¿Qué es la gestión? Yo creo que está muy ligado al neoliberalismo y a los sistemas empresariales, o sea quedó muy pegado este concepto, lamentablemente no es un concepto que refleje eso, pero inevitablemente es así. Yo personalmente creo y la práctica de la UDELAR se ha caracterizado por ser, a mi entender, heterogestiva. De ninguna manera todos los procesos de intentos de gestionar con sistemas piramidales, en realidad lo que genera son burocracias. Y ese es uno de los problemas en los cuales hemos caído un poco nosotros. Lamentablemente el plan abrió muchos, este decanato con el plan este abrió muchos cargos, muchas posibilidades. Y acá hay una cosa bastante perversa de la propia UDELAR. Estas son posiciones muy personales. Yo creo que en realidad hay un problema entre el salario y la extensión horaria bastante complicada. Con lo cual somete muchas veces a los docentes a una especie casi de trabajo a destajo. O sea, si tú no produces tu próximo proyecto para entrarlo en la SESIC y colocarte, vas a recibir menos plata. Si tú no continúas con tu propio programa, tienes que armar otro programa. O sea, que estás en una especie de cadena de trabajo a destajo, con lo cual en algunos momentos la sensación que yo percibí de varios colegas acá adentro era que estábamos casi laburando todos a destajo. Y de alguna manera, de una forma un poco como taylorista. Ahora, sobre todo con esta cosa de agarrar y tener que rendir cuentas de qué haces con las horas. Y acá venimos con el tema de las horas. Mi propuesta es muy sencilla. Tiene que ser proporcional a la carga horaria que uno desarrolla. Y también proporcional de acuerdo a la especificidad de la función que uno está cumpliendo. Porque vamos a ser claros. La integralidad figura, ahora se habla de la integralidad porque ese es un new roman, un nuevo romance que viene desde arriba también. Desde arriba viene de Europa, ¿no? Digitado desde allí, esta integralidad. Y ahora se habla de la integralidad. Antes hablábamos de la multidisciplina, de la transversalización, etc. Son palabras que se ponen de moda. Pero el asunto es que la clave, siempre en la UDELAR, fue un trabajo de tres patas. Y eso lo tenía que combinar el profesor, lo tenía que hacer el estudiante, el que se estaba formando. Y también lo terminaba siendo a veces algún agresado. Esto no quita que haya de pronto en el cuerpo docente, que somos pocos para atender a 11.000, más o menos, de promedio. Somos cerca de 280 y algo. Nosotros llegamos a 300. Entonces, en esa numerosidad, nosotros tenemos que tener una estrategia. Y el DEMOS tiene que construir una estrategia. Partimos de la base. La única forma es una heterogestión a partir de los órdenes que permita pasar de una numerosidad, de una estructura numérica enorme, para producir una pluralidad y después producir una singularización. Porque nuestra disciplina es el efecto de la singularización. Son los procesos de singularización. Si no, estaríamos haciendo sociología. Nosotros somos psicólogos. Entonces, desde este lugar es que la gestión se tiene que ver más como una heterogestión donde se desarrolla desde múltiples focos de una red de diferentes órdenes y donde lo que esperamos es que fundamentalmente no caigamos en esa relación suficientemente perversa como es que tengo 20 horas y le agrego otras 20 horas más y tengo que seguir reciclando. Y cuando tengo un cargo administrativo de dirección, cuando me quedo sin el cargo administrativo de dirección, tengo que inmediatamente armar algo para hacer una extensión horaria, que es lo que está pidiendo el decano ahora. Una extensión horaria. Porque se va a presentar una DT. Cosa que está correcta que lo haga. Todos lo podemos hacer. Pero el tema, claro, es que el sistema que tenemos, salarial interno, es una situación bastante compleja en cuanto a lo anterior, a cómo está el contexto social de este país, que es bastante particular en su condición salarial. Absolutamente, el nivel del honorario profesional, y salariales, está absolutamente depreciado. Esto genera un malestar tremendo porque, como bien decía acá Enrico, no estamos todos preparados para manejar muy bien las plataformas ni las máquinas. Y por tanto vemos una queja y un desgaste notable de muchos colegas en donde están permanentemente llenando informes tras informes. Claro, porque la unidad informática produce un ensayo y error y va produciendo nuevos protocolos donde te dicen no, ahora no es como se hacía hace seis meses, se cambió. Ahora tenés que llenar tales y tales cosas. Y por tanto yo lo que estoy observando siempre en la estructura de edilicia, este diagrama, plan Bolonia, después lo hablamos en el boliche, si querés. Este diagrama del plan Bolonia somete al sujeto que esté frente a la pantalla y no entre nosotros, no esto. Entonces esto se desdibujó en aras de que todos corrimos corriendo como locos a buscar doctorados y maestrando porque si no te quedabas sin laburo acá adentro, porque no te iban a recontratar. Y en este malestar horripilante que se ha generado en el Demos, también los estudiantes sufren por el tema de los cupos, por la inaccesibilidad a determinadas cuestiones básicas, que es lo que de pronto tendríamos que garantizar. Entonces decimos que nos faltan funcionarios en los institutos. Yo hice una propuesta cuando se armaron los institutos, de hacer tres institutos, hicieron cinco. Nosotros tenemos una relación balcanizada acá adentro. Cada uno anda, uno agarra los 31 programas y te vas a dar cuenta que los contenidos, hay muchos que son similares. Y se preguntan, ¿y por qué está en un instituto y está en este otro, y en este otro, y en este otro? Será que Freud tiene razón, ¿no? El narcisismo es la pequeña diferencia, es tan brutal, que se me hace insostenible el estar compartiendo con alguien en un mismo programa cuando tengo temáticas muy similares. Y este es el diagrama, pero esto es la inmanencia de la cualidad humana. Con esto, esto es lo que hay que administrar, no gerenciar. Hay que administrar la diversidad, lo divergente y lo heterogéneo. Pero no hay que pelearse con eso. Generar efectos monocordes, o como generar nuevos cargos, que después manda un docente a que haga el cargo y lo ejecute para después hacerlo bolsa a los dos años, está pidiendo agua con señas, digamos, o está pidiendo al psiquiatra de turno que le dé, vamos a ver, dame una pastillita para bancar la tensión que tengo que sufrir cuando no tengo soporte administrativo. ¿Vamos a crear más cargos? ¿O vamos a quedarnos con los cargos que tenemos y vamos a evaluarlos, vamos a pensarlos, vamos a reorganizarlos? De pronto tenemos que hacer eso. Y eso es lo que hay que hacer. Porque no es una cosa de producción de más cargos, que es lo que hemos hecho. Es cierto que el presupuesto nos ha ayudado. Pero antes, nos quejábamos que las coordinadoras no hacían mucha actividad. Pero ahora tenemos una cantidad de directores dentro de los institutos que además están fagocitados por la tarea administrativa. Si no pregunten a las dos personas que tengo acá al lado, ¿qué fueron directoras de institutos? ¿Y hasta qué punto de pronto se iban compaginándose cada vez mayor cantidad de tareas administrativas en las cuales también se paga el pato de eso? Entonces, en este sentido, a mí me parece que lo que estamos tratando de proponer, y como bien dijo Bajo, es una labor de equipo. Esto es una labor de equipo. No es que solo lo he pensado yo. Yo no soy un demiurgo para pensar. Pero como tengo formación de analista institucional, veo cuáles son los obstáculos y las producciones subjetivas que se generan. Y por tanto, acá terminamos todos en una suerte de pensamiento muy persecutorio de que si no tenés determinadas cosas, no podés continuar. O que si sale tal decanable, va a reventar tal cosa. Va como si el decanable pudiera hacer lo que quisiera. Está absolutamente equivocado. El decanable va a proponer ideas y las va a pelear. Nada más. El asunto es que lo principal es desestructurar determinadas redes de influencia y de tomas de influencia que se generan en estos dispositivos y en esta creatividad de cargos. Y eso genera confirmaciones de políticas, de estrategias de políticas académicas. Y en este sentido, lo importante es poder dar la pelea y la lucha ideológica, política y académica y investigativa en el demos de la universidad. Por eso yo pienso que no se trata de una gestión, se trata de heterogestión. Y en ese sentido, es la mi opinión.